¡Gracias por ver el video! ¡Gracias a Josué! Fíjate que es muy interesante el tema porque estamos hablando hoy día de terapias complementarias, de terapias integrativas que hoy día existen y están disponibles para niños o para jóvenes que pueden tener algún problema. Y María Graciela, quiero partir esta conversación desde tu experiencia porque es obviamente la línea conductora a lo que viene después. Así es. Bueno, mira, la verdad de las cosas que, bueno, contarle a la gente o recordarle a la gente que yo tengo mi pequeña hija con necesidad especial, en este caso Tea. Y la verdad es que una de las cosas que me planteé fue que el tema de los medicamentos, muchos medicamentos, a veces me tenía agotada y no sé si era tan sano o no y me aburrí un poco. Y quise indagar y buscar terapias complementarias. Y la verdad es que una de las terapias que hasta el día de hoy la tengo, obviamente, es la canoterapia. Yo tengo una perrita, una Golden, y la cual ha servido mucho para trabajar las emociones, fíjate. El tema de trabajar las emociones, de trabajar lo que hablaba con Felipe, las frustraciones, porque a veces estos niños no tienen tolerancia a la frustración. Entonces, el tema de facilitarle un poco la vida a ella con estos perritos, digamos, en este caso con mi perrita con la princesa, ha sido fascinante. Y la verdad es que eso me llevó a poder invitar a tu programa. Sí, no, feliz, encantado. A Felipe y que nos contara un poco, digamos, acerca de la fundación y de la misión, el objetivo que tienen en general estos perritos para poder ayudarnos de niños y no solo con necesidades especiales. Fíjate que tú hablabas de la princesa y no presentamos al rey, no hemos saldado todos los protocolos de este programa porque no hemos presentado a nuestra figura estrella, que está acá. Que al principio estaba bien sentadito, lo hubiera, después se me perdió. O lo tomo. Que es Elvis, levanto un poquito a Elvis. A ver, Elvis. Elvis, arriba. Elvis, está tan relajado Elvis acá. Se ve, está. Está quedando su dormido. Que cuando yo empecé a presentar, me lo salté porque estaba ahí, mira, está contento. Bueno, Elvis. Muy bien, güey. A propósito, estimado Felipe, de la Cano Terapia. Encantado. Un tremendo trabajo que hoy día se desarrolla. Sí, exactamente. Y afortunadamente, cada día más personas están atreviéndose a utilizar esta herramienta, a utilizar esta técnica de compartir más con animales, que eso lo tenemos todos. Desde que nacemos, nacemos con esta apertura de mente de vivir con la naturaleza, pero de a poco te van diciendo, no, toques a ese perro cochino. No, hagas esta cosa. Cuidado, que te va a morder. Exacto, y nos vamos restringiendo y vamos generando fobias, entonces nosotros nos valemos de ese resquicio como instintivo que tenemos, que se llama biofilia, que es esta necesidad de compartir con la naturaleza. Y por eso funcionan este tipo de actividades, porque sacan a la persona de este encierro de la sociedad, de todo lo estructurado y nos vamos un poquito más hacia la naturaleza. Y los perros enganchan mucho, mira cómo está esto. Mira, mira, por favor. Está en un relajo Elvis absoluto. Sí, claro, y ese es el otro favorable, que es el feedback que dan los perros, sobre todo los perros, que es que están tan, ya evolucionaron junto al hombre, que están acostumbrados casi por especie a hacer así con el hombre. Claro. No tanto así, por ejemplo, un caballo o los delfines, que es otro tipo de terapias con animales que es súper emblemática. Ellos no, evolucionaron junto al hombre. Caballo sí, pero el delfín no, por ejemplo. Pero estos tienen mayor porcentaje y probabilidad de generar este tipo de contacto, de vínculo, que hacen evocar, por ejemplo, lo que hablaba de Graciela, de esta tolerancia a la frustración. Los animales, los animales, con ese regaloneo, hacen que las personas bajen las revoluciones, incluso bajan los parámetros fisiológicos, la presión arterial. Pero se tranquiliza, se tranquiliza un montón. O sea, de verdad, uno ve a Elvis, nosotros todos no entiendo que está al lado. La gracia se está quedando dormida, en un minuto la vamos a perder acá. Toma, ahí le ponemos el cojincito para que se acomode. Y Elvis feliz, y Ron Craig tranquilo. Y Elvis ronca tranquilo. Fíjate que cuando uno habla de ganoterapia, yo creo que las personas que están viendo el programa están muy familiarizadas con alguna raza. Por ejemplo, los golden. Exacto. Los labradores. Los labradores. Los labradores, son como los emblemáticos de la terapia y de los trabajos en general. Que sí es cierto, pero vamos a romper este primer mito de que solo esos sirven para trabajar. Buenísimo. No. Ya. Puede servir cualquier raza, incluso las que son consideradas potencialmente peligrosas. Podrían también presentar a algunos individuos estas características de ser súper regalones. No, pero por favor, chicos, volvamos de la imagen y mira este cuadro plástico, esta performance. Podemos tener de repente algún akita que sea así de regalón, podemos tener algún, no sé, canecorso o algún terrier chileno, por ejemplo. Pero no es lo más habitual, por eso que existen estas razas emblemáticas. Claro. Porque tienen mayor frecuencia de que los individuos se comporten así. Claro. Pero todas las razas tienen el potencial de comportarse así. Pero esto no es casualidad, esto es preparación. Aquí hay entrenamiento, hay un método de selección. Sí, claro. ¿Ustedes sabían que existen test psicológicos para evaluar perros? Explícanos un poquito de esos libros, interesante, cuéntanos. Hay evaluaciones que uno hace. Bueno, yo soy médico veterinario. Sí. Y dentro de la veterinaria está esta especialidad que es la etología, que es la que estudia el comportamiento de los animales. Etología. ¿Ya? Y ahí hay unos test que uno evalúa a los individuos y esto refleja si va a tener una personalidad un poquito dominante o si va a ser muy sumiso, si va a ser miedoso, si va a ser agresivo. Entonces ahí uno va haciendo este checklist y va descartando o quedándose con ejemplares que van a ser óptimos para trabajar en el futuro. Pero como tú decías, hay una preparación, hay un trabajo previo. Porque no sacamos nada, por ejemplo, de hacer una evaluación y sale un perro óptimo y decimos ya, ok, este está listo. No, porque de ahí viene todo, potenciar a este perro para que se comporte con que manifieste la conducta. Uno lo ve y estará relajado este perro. Tengo dudas. Pero Felipe, yo tengo una duda. La canoterapia, yo tengo súper claro que es una de las terapias más accesibles dentro de lo que en terapia se refiere. Y por eso yo creo que fue una de las terapias que tomé para mi hija. Pero a lo mejor no todo el mundo tiene el acceso para estos perros de raza o estos perros típicos. Entonces, hoy que está tan en boga el tema de adoptar un perrito. Entonces, mi consulta era, ¿podemos hacer accesible esta terapia también a personas que no tienen los recursos o que no pueden? ¿Podemos adoptar a estas grandes razas? Y si llegara a entrenar, no sé cómo es la... O sea, Elvis es el embajador de la respuesta que te puedo dar. Claro. Sí. Elvis es mestizo. Es mestizo. Elvis, claro, tiene un historial de que apareció en la calle a punto de ser atropellado. Hay una niña amiga, lo encontró y de hecho se llama Elvis porque iba escuchando una canción de Elvis en ese momento. Entonces, quedó con esa... Con ese... Con ese estigma, pero quedó con esa característica. Y con el transcurso del tiempo nos fuimos dando cuenta que Elvis tenía esta personalidad que es muy cariñoso, muy amable, suave, regalón y tranquilo. Claro. ¿Ya? Y es ahí como las características que uno va identificando y después perpetuando. ¿Ya? Eso es. Fíjate que hablamos de un área con Felipe que son los animales. Pero en la fundación de José Moraga, Centro EMUNA, trabajan la hidroterapia. Exacto. Cuéntanos un poquito bien el trabajo y la vinculación después. Bueno, principalmente en piscina es un ambiente que se da de relajo completamente. Si yo te hablo, una piscina de 34 grados de temperatura. ¿Dónde está? Entonces, si lo complementamos eso con trabajo, con juego, con actividad física para los niños principalmente, tenemos niños con TEA y también tenemos niños con otras necesidades de agotidad especiales. Por ejemplo, este finis imperfecta, síndrome de Down, síndrome de Williams. Entonces, el objetivo es que se relajen los niños. Correcto. Ellos con el juego empiezan a generar un poquitito el trabajo y además la tolerancia a la frustración. Claro. Porque los resultados se ven muy rápidos. Uno, el objetivo de la piscina y la piscina al ser temperada es que los niños jueguen, pero después bajen un poco la intensidad y yo ahí puedo interactuar con ellos. Correcto. Les hago preguntas, cómo te fue en el colegio. Entonces, el objetivo principal de la hidroterapia, de hecho... Estamos con imágenes... Estamos con imágenes de un video. Tú eres el que está ahí en la piscina. Sí, yo soy el que está ahí en la piscina. Perfecto. Entonces, si te das cuenta, no es una clase de natación en sí. Claro. Es un juego en la piscina. Y él, específicamente, Roberto, tiene TEA y Roberto, en uno de los videos, muestran que está haciendo tres ejecuciones al mismo tiempo. Eso quiere decir, un niño con TEA es muy difícil darle una instrucción, que siga tres instrucciones. Tres instrucciones. Claro. Una, puede ser, pero tres... Tres instrucciones. Hay un video donde está ahí y uno le pide, extiende los brazos, dobla la rodilla, piquero y se tira un piquero. Entonces, y eso se genera, ese ambiente se genera en la piscina. Claro. Al ser temperada. Entonces, los niños, de verdad que hay una historia impresionante de un niño con TEA que no reconocía al papá. Entonces, no lo miraba. No lo miraba. Entonces, no tenía contacto con el papá. Se metió a la piscina y le empezó a hacer cariño. Y el papá lloraba. Pero me imagino. Y de ahí para adelante, olvídate. O sea, ahí lo incorporó recién. ¿Y tú tienes la posibilidad de que, por ejemplo, no sé, algún niño con alguna necesidad especial entre o pueda participar también con su hermano o el papá? De todas maneras. Me refiero que haya una integración más avanzada. Porque a mí una de las cosas que me gustó mucho también y que lo traté fue el tema de la hidroterapia. Yo te contaba que mi hija así como que se acostaba y mamá no quiero nada más en la piscina y no me molesten. Pero iba con su hermano y eso hacía que pudieran interactuar tirándose pelotitas de colores cuando era más chiquitita para definir. ¿Y qué colores es esta roja? ¿Y qué colores es esta verde? Entonces, yo creo que independiente, digamos, de lo eficaz el tema para los niños o las personas que tú tienes hasta niños de 99 años, me contabas. Ah, sí, de distintas. Exacto. Entonces, igual es como súper válido el tema de, porque yo tengo entendido que ayuda a la inmunología del cuerpo, el tema de que se concentren más los niños, sobre todo la hiperactividad. Son cosas que yo recuerdo que de mi hija. Entonces, obviamente, yo le estaba preguntando delante a Josué, que me parece que es súper gratificante para él. En el fondo, ve resultados a corto plazo. Y fíjate el tema de incluir a la familia, como tú decías, este caso del papá, que logra entrar a la piscina con su hijo, se reconoce por su hijo y ha sido maravilloso. Imagínate que he tenido siete personas dentro de la piscina. ¿Por qué? Porque primero el niño incorporó al papá, después al hermano, después hicimos juegos con el hermano, después llegó la abuela. Entonces, en un momento tuvimos siete personas, todas las familias dentro del agua. Y eso es lo rico de esta terapia, que esto no es, no hay un manual, sino que la terapia se adecua a diferentes niños. Entonces, aquí los papás entran a la piscina, nosotros jugábamos, entonces el niño empezó a incorporar uno por uno a los familiares. Y eso empezó a generar un ambiente donde el niño se siente seguro, porque la piscina es un ambiente donde él no domina. Entonces, si yo estoy contigo en la piscina, yo solamente necesito que tú me tomes en brazos, porque yo no sé nada. Si yo te suelto, ¿qué pasó? Me hundo. Entonces, la conexión con la persona que está en ese momento teniendo al niño es tan fuerte, es tan potente, que es un lugar de tranquilidad. ¿Cómo es el primer ingreso? Y aclarar un poquito para las personas que están viendo el programa, de repente nosotros hablamos de TEA para arriba, TEA para abajo. TEA, eso es la sigla de Trastorno del Espectro Autista. Exacto. Porque TEA para arriba, a pesar de cualquier cosa, te están hablando del TEA, no, TEA, Trastorno del Espectro Autista. Me imagino que el primer contacto es complicado, ¿no? La primera vez que este niñito o niñita o persona tiene que conectar con el agua, ¿o se da más fácil? Porque lo normal es que un niñito al principio toque el agua, que está fría, que no, bueno, está a temperatura, así que no hay problema, pero el contacto con el agua de repente puede producir un poquito de rechazo, ¿no? Sí, de hecho, genera un poco de rechazo y lo que se hace ahí, hay muchos juegos, entonces el niño no es que te sienta y obligarlo. Claro, sino que parte de un algo más lúdico, de un juego de... Y se dan contigo así. Y se dan, sí, no, de hecho, no quieren salir, lo más difícil de la terapia es cuando termina, porque no quieren salir. No quiero, tío, Josué, no quiero salir. Y más que un terapeuta, los niños me consideran el amigo, porque se suben arriba de mi cabeza, los tiro, en el video se ve que los lanzo hacia arriba, después jugamos con diferentes elementos, pero la incorporación al principio de la piscina, uno tiene que respetar los procesos del niño. Por ejemplo, si el niño quiere estar jugando solo en la orilla, ahí lo dejamos y ahí trabajamos con él. Claro. Si el niño quiere ir un poquitito más allá, entonces necesita comunicarse. Qué bueno eso, porque en el fondo tú te estás adaptando a cada necesidad de la persona o del niño y así como hablábamos con Felipe, que cada perro también se adapta a la necesidad de los niños. Y no solo niños, porque hablábamos que también, por ejemplo, hay distintas razas para distintos, por ejemplo, yo no podría tener un Golden aquí, ni una posibilidad. Y fíjate, entonces, que esa posibilidad de amoldar, de acomodarse a la persona que necesita, lo encuentro, eso es lo válido de una terapia. Fíjate, él está como que cierra y abre el ojo, está como diciendo, se puede caer un ratito, o sea, o me dejan dormir, qué onda, qué está pasando aquí, hay harto ruido, está muy relajado. Fíjate que una de las cosas muy bonitas, digamos, y te felicito, Josué, igual Felipe. Gracias. Tú de profesión eres profesor de educación física. Así es. ¿Cómo conectaste con esto? Yendo un poquito más a la intimidad, quizás, pero qué entretenía la... Yo tengo un primo que tiene anestesia vocativa especial, de hecho, su síndrome no es conocida aquí en Chile, de hecho, ni siquiera lo saben describir. Entonces, cuando yo era muy chico, empecé a jugar con él y me empecé a dar cuenta de que algo es distinto. Entonces, uno de los diagnósticos, que yo todavía me acuerdo, teniendo 10 años, me acuerdo a mis tíos llorando, le dijeron que él no iba a pasar los 15 años y se iba a morir. ¡Qué fuerte! Entonces, nosotros teníamos que aprovechar todas las instancias para jugar con él. A mí, mis tíos, en ese tiempo, no había la terapia que existe hoy en día, me ponían un cinturón y yo iba con él y caminaba, con él, porque él no podía caminar. Te ponían un cinturón y lo ponían atrás, te ponían la espalda. Entonces, atrás, claro, y no, yo lo abrazaba por ahí. Lo abrazaba adelante, ahí ya. Y yo era su soporte. Claro. Entonces, caminábamos y dices, olvídate, eso era caminando hasta la playa, nosotros fascinados con Simón. Simón hoy día tiene 23 años, entonces, todos los diagnósticos eran súper, súper malos. Y de ahí nació un poquitito. O sea, te vinculaste. Totalmente. Desde muy temprano con esta realidad, fíjate. Ah, sí. Y eso te marcó también, obviamente te marcó como profesor de educación física. Ahorita, cuando tú estudiaste, perdóname este tema, porque además es ejemplo para tantas personas. ¿Sabes lo que pasa? Es que mucha gente, sobre todo los jóvenes que tienen un montón de problemas vocacionales, dicen, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago con el título? Con el título voy a hacer tantas cosas maravillosas e importantes como la que está haciendo Josué. Entonces, creo que para el tema de las vocaciones, las personas que quieren hacer cosas en la vida es súper importante. Por lo tanto, cuando estabas estudiando, me imagino, para ver su caso en física o caso en física, ya tenías una orientación de, ¿para dónde ibas? Caminando, me imagino, ¿no? Siempre fue en esa orientación, porque yo me daba cuenta que a él le gustaba mucho la parte física, pero en realidad él estaba en la casa. Claro. Entonces, buscar a una persona que trabajara con él era súper complicado. Lo llevaban a la Teletón y entendamos que la Teletón, súper bien, le hizo un trabajo espectacular, pero hasta ahí nomás. Porque además la parte tiene una orientación. Y tiene una seriedad. Claro, y tiene una orientación también que... Exacto. Entonces, el tema es que yo vi esa necesidad cuando ya estaba chico y empecé a crecer, y me di cuenta que me seguía llamando la atención. Buenísimo. Entonces, ¿cómo poder trabajarlo? Bueno, después entré a la universidad y me di cuenta, efectivamente, porque en la universidad donde yo estaba, hacían clases para niños con necesidad de batida especiales, los profesores. ¡Ay! Entonces, nosotros recientemente, cuando estábamos en segundo año de universidad, llegaban estos chicos y nosotros les hacíamos clases allá. Nombre en la universidad nomás, porque se está en esa universidad espectacular. La Andrés Bello. La Andrés Bello, buenísimo. Tenía un convenio y nosotros le hacíamos clases a la niña. Buenísimo. Entonces, me empecé a dar cuenta de todo este tipo de ayudas y eventualmente... ¿Qué arte falta que hace? Mucha falta. Y ahí definitivamente fue la vocación. Buenísimo. Vamos a unir esto con la piscina. Y de ahí para adelante hasta tener una fundación. Exacto. Que te hace un gran trabajo. Fíjate, tomar unas palabras que decía María Graciela, respecto de las razas. No sé, tú María Graciela, muy bien dijiste, oye, claro, no todas las personas pueden tener estos perritos que hemos conversado de cierta raza y optan por mascotas, por otro tipo de mascotas. Bueno, tú me dijiste, Elvis, el caso vivo, ¿no es cierto? Claro, el embarcador. Vivo durmiente. Vivo durmiente, porque mira, ya está, ya está, pero totalmente entregado. Requiere, pero al mismo tiempo quiero hacer una conexión con otra cosa que tú señalaste, que es el tema de que aquí se requiere un entrenamiento. Tú dijiste, Elvis es Elvis, porque también hemos trabajado en él. Exacto. ¿Existen hoy día centros donde uno pueda postular o llevar a su mascota para que le hagan este entrenamiento? ¿Existen clases que se pudieran dar, por ejemplo, a los dueños de mascotas para que pudieran ellos hacer este entrenamiento? ¿Clases online? Lo que sea. Hasta el momento, lamentablemente, han sido muy pocas las iniciativas. En lo particular, nosotros no tenemos ese tipo de trabajo. Lo que hacemos es que nosotros ofrecemos terapias de forma particular. Pero esto de formar a su propia mascota en un perro de terapia es muy difícil porque lo que conversamos también un poco es que esto a la larga cuando se hacen programas de terapia con los perros tiene que ser de forma más o menos periódica, pero si el animal está permanentemente en contacto como que pierde un poco el efecto motivacional en el individuo. Porque es como, como está ahí permanentemente, ya pasa a ser como parte del paisaje, pero cuando aparece de vez en cuando, vuelve a motivarse y el niño participa. Entonces, ahí mira, me dejaste rebotando. ¿Por qué te hago la segunda pregunta? Muy bien. Y sin haberlo planificado, maravilloso. Ahora, la segunda pregunta. Porque entonces, la pregunta ahora se traslada a Capo. A ver. Porque ella tiene su princesa. Yo tengo mi princesa. Ya, entonces tiene que una golden. Una golden, sí. Entonces, por ejemplo, ¿cómo trabaja María Graciela con la princesa para sacar todo el potencial que tiene su perrita con su hija? Claro. Me la dejaste rebotando. Muy bien. Eso es un tipo de iniciativa que se le llama perro de estimulación o blue dog, que es donde los perros se potencian para ser un poco más que una mascota y no tanto como un perro de asistencia. Claro. Está como ahí entre medio. Es un perro muy bien portado, que se le enseñan algunas habilidades súper especiales para que sea un aporte en la casa donde esté y sea mucho más que una mascota. Pero en Chile, lamentablemente, no tenemos el respaldo legal todavía. Y más que eso, fíjate, yo creo que ahora estamos recién con el tema de la tenencia responsable, el perro, toda esa cosa, ¿cierto? De la que yo soy muy proactiva. Sí, por supuesto. Pero, por ejemplo, cuando yo, nosotros estuvimos como familia, quisimos tener a la princesa, sabíamos que iba a ser, y lo digo con mucho respeto, como me dijiste tú, una herramienta más para el apoyo y el trabajo hacia mi hija. Nosotros contratamos, tuvimos una profesora, no sé cómo se dice, una profesora, que en el fondo nos enseñó a cómo, por ejemplo, no sé, mi hija no hablaba, pero yo quería llamar a mi hija porque se me perdía por ahí en el campo y la que me respondía era coladrido, era la princesa. Correcto. ¿Te fijas? Entonces era, o que si mi hija se iba caminando sola, la princesa siempre estuviera con ella. O quien se acercara a ella, a mi hija, ella iba a ladrar, iba a ladrar muy fuerte porque no permitía, digamos, que nadie se acercara. Ahora, hay un tema de estímulo justamente. Ahora, yo recibí esas clases allá en Punta Arena y, bueno, y aquí en Santiago la verdad es que lo que empezamos a trabajar es como casi vía online. Online, claro. Porque ya no quedaba de otra, pero, por ejemplo, para todo lo que era la psicomotricidad fina, cuando yo le contaba a Felipe que era nada más divertido que con los perros de ropa, en el fondo ella fuera colocándole los perros de ropa a los pelos, digamos, de la princesa, o que la contenía. Cuando mi hija se frustra, se enoja, con la princesa, las dos encerran la pieza, arréglensela, o sea, y en el fondo son como... Me gustaría retomar ese detalle que estaba hablando Graciela, por ejemplo, esto de... Porque es súper importante esto para que sea considerado una terapia, tiene que haber un terapeuta a cargo. Sí. Exacto. ¿Ya? Yo, nosotros facilitamos esa sesión llevando a Elvis o llevando a los otros colegas de Elvis, que son Pepe, Pipa, Uva, Mora... ¿Son los nombres? ¿Sí? Son fáciles de memorizar para los niños, sobre todo trabajamos mucho con niños, pero igual que Josué, trabajamos con distintos diagnósticos de todas las edades. Pero siempre consideramos a un profesional del área de la salud, que es el que nos orienta a los objetivos, y de ahí nosotros hacemos actividades para facilitar esos objetivos. Por ejemplo, motricidad fina. Claro. Hacer pinza. Entonces, si tú te fijas, por ejemplo, Graciela recién le estaba tocando las orejas a Elvis, te fijas que a Elvis no le pasa nada. No, a Elvis estaba bien. Una cariño. Y eso es preparación, selección, etc. Pero hay muchos perros, así como veterinario, me ha tocado también participar de repente en clínicas, que hay perros que uno les hace así, y ¡guá! ¡Chillido y mordido! Claro. ¿Te fijas? Entonces, no todos los perros sirven para eso. Perros de... Perros de... Perros canes, no perritos de ropa, claro. Claro. Y eso de identificar colores, que lo hace la hija de Graciela en este caso. Entonces, pueden armar secuencias, siguen instrucciones, identifican. Entonces, ahí viene el profesional donde le detalla cada color, se preocupa de que haga la pinza de forma correcta. Y mi labor es que Elvis, bueno, en este caso, no estaba... Colabora demasiado hoy. Se está colaborando mucho. Casi que sobro. Oye, pero Elvis, en este caso, es un perrito de apoyo, perro manta, ¿para quién? Sí. Ah, es que... Que va al dentista, para el talógeno. Sí, bueno, ahí es donde está el currículum de Elvis. Ah, ya, ah. Sí, ya tiene ya sus años de trabajo. Dentro de esta estimulación que significan los perros integrados en sesiones de terapia, existe como una línea de trabajo del perro que se llama perro manta, que es... Elvis. Es casi un peluche, exacto. Y Elvis lo representa muy bien en este caso. Y su función es mantenerse muy tranquilo. Por ejemplo, hemos ido a sesiones de tratamientos dentales de niños con autismo, donde saben que esto de la sensibilidad es muy intensa. Entonces, Elvis se transforma como un elemento transicional que ayuda a que los niños pierdan un poco el temor de tener toda esta invasión encima y se preocupan de mantener a Elvis ahí en su lugar. Ah, pero lo tienen en su pierna, lo tienen faldita y en el sillón. Pero esto tiene una preparación también en la... Ya empieza el trabajo en la sala de espera. Ya, ah, ya. Se hace un trabajo de vinculación, donde Elvis se hace el compadre del niño. El amigo. Entonces entran juntos. De hecho, Elvis corre y se sienta en el sillón primero que el niño. Entonces el niño lo sigue. Ah, qué bien. Es un trabajo muy de vinculación. Entonces el niño, si Elvis está ahí y Elvis es súper compadre del niño, el niño va a tener confianza de que ese lugar es seguro. Por ejemplo. Claro. Primer tema. Y de ahí ya vendrá todo lo que se trabaja. Y te fijas que nos viene del discurso de lo verbal, de decirle al niño, no, no tengas miedo, no te va a pasar nada, cuenta con él, tú estás tranquilo. Exacto. No está en el contexto verbal, está en un tema no verbal. Es como un tema social. De observar y de trabajar en empatía. Yo creo que conversando anteriormente, Josué también trabaja con los perritos en la piscina y con los niños. Hablamos de experiencia en la misma piscina. En el fondo, en la misma piscina. Hay que hacer un centro integral. Pero por su tiempo. De aquí parte el centro integral. Aquí va a barato. De terapias complementarias. Tenemos a la presidenta. Por supuesto. Está listo. Oye, muchísimas gracias. El tiempo nos pilla lamentablemente. Un tema tremendo. Y claramente queremos seguir desarrollando en Doctor en Casa. Felipe, muchísimas gracias. Un placer. Y danos los datos de Fundación Tregua. Sí, las redes sociales o redes digitales sociales, como se llama fundaciontregua.cl, Instagram, Facebook, Twitter, todas esas plataformas ahí pueden obtener. Y lo importante es que ofrecemos capacitaciones. Tenemos cursos eventualmente donde la gente puede capacitarse en esto y empezar a chorrear por el resto de Chile, como decías Punta Arenas, por ejemplo, donde siempre hay necesidades, pero todavía no está aquí. Sí, la idea de Felipe es llegar a todo Chile con lo que usted está haciendo. Estamos con nosotros y puedo responder muchas dudas, muchas consultas. Qué bueno. Y trabajar también de forma particular cuando se pueda. Voy a ir de la página web, ¿va? Sí. Ahí la pasamos. Perfecto. Fundaciontregua.cl, ahí nos encuentras. Y, Josué, por supuesto, la Fundación Emuná. Emuná. En la página en internet, Centro Multisciplinario Emuná.cl, Bueno, también ahí está Instagram. Hay muchos videos y hay videos donde está justamente Cano Terapia. De hecho, el perro se lanza a la piscina. Ahí está. Ahí está. Como guardián en la bahía. Un fire. Ya. Así que, bueno, y el Centro Multisciplinario, la idea principal es justamente trabajar con todo tipo de... Y ese es el objetivo principal. Muchísimas gracias por estar hoy día con nosotros, Josué. Muchas gracias, Graciela. Pero, Graciela, antes de esperar este segmento, no nos podemos ir de acá. Porque a la gente no le ha visto los ojos a Elvis. Nadie ha visto los ojitos de Elvis. Ya. Es posible que Elvis haga... Sí, venga, arriba. Que haga su presentación. Venga acá. Que haga algún... Elvis, acá arriba. Ahí tenemos a Elvis. Muy bien. Estamos terminando este segmento y tenemos a Elvis. Ahí dispone, mira, eso. Muy bien. Ahí, saluda. Saluda, Elvis. Suricato, como suricato. Suricato. ¡Mira! Bien, con esa imagen. Mirá, qué linda la imagen. Y siempre el refuerzo positivo. Refuerzo positivo. Ahí, mira. Unos trocitos de engañito que tenemos. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias, Graciela. Gracias, Josué. Gracias, Felipe. Encantado. Seguimos con más, doctor en casa. Hacemos la pausa junto a Elvis, que ya está despierto. Despierto. Activando. Doctor en casa. Pausa y volvemos. C swoją. No, 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 no. Atamunos. No, no. ¡No! No, no. No. No, no. No. No, no. 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 ¡Gracias!